Bien amigos el día de hoy pues vamos a hacer Backside 900 es una técnica similar a Tornado nada más que no van a hacer el bloqueo cheat para hacerla sino que la van a brincar desde una posición pues específica que ahorita les voy a decir y ya van a tirar una patada desde ahí así que vamos viéndola y échenle ganas. Ok para Backside normalmente la posición original es así, la pierna que patean va detrás. Por si estarían así, piernas un poco abiertas. Lo que van a hacer es brincar y girar hasta completar el siguiente giro y ahí patear ya. Vamos de aquí. Usa sus manos para agarrar impulso y de ahí meten fuerte y la cabeza también en dirección al giro. Pueden dar su objetivo y ahí ya van a pegar. Para ejemplo. También si se les dificulta mucho este movimiento pueden hacerlo con ventaja. Lo que ustedes pueden hacer es reducir el ángulo en el que van a girar. Si están aquí para facilitar pues pueden empezarlo desde aquí y voltear a su objetivo. Porque si se fijan, esta posición pues es de menos giro que esta. Así es menos. Si así se les va a facilitar más. Ese no es el movimiento original pero les va a ayudar a que lo vayan mejorando y ya después ustedes vayan reduciendo ya pues su impulso. Si igual ejemplo. Y así. De frente. Y ya totalmente de lado. En la pierna que está detrás la que va a patear. ¡Gracias! 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 bien amigos pues tenía un canal de juegos ya abandonado ahí y pues ya lo voy a empezar a retomar para quien quiera ver pues vamos a estar subiendo juegos constantemente a ver que tal nos va y para dejarnos un poco de lo que es la formalidad del trabajo y todo, es para divertirnos más bien, entonces los espero en este canal, les dejo el enlace por aquí, no sé y en la descripción y echenle ganas amigos, cuídense